El señor Don Francisco Linares García, concejala de fiestas, turismo y museos, doña Delia Escobar, concejales de la Corporación Municipal, alumnos, alumnas, profesores, profesora, directora de la Escuela de Música y Danza del Ayuntamiento de La Orotava, señoras, señores, muy buenas noches a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a la Plaza del Ayuntamiento de La Orotava y bienvenidos y bienvenidas al encendido oficial de iluminación navideña en todo el municipio de La Orotava. En la Villa de La Orotava esta noche es Navidad. Desde hoy, día 30 de noviembre, brillará de una forma muy especial. Todo el archipiélago canario serán miles las personas del mundo las que en estos días visiten La Orotava para disfrutar de muchas de nuestras diferentes actividades arraigadas a nuestras costumbres. El Belén de la Plaza del Ayuntamiento es uno de los mayores Belenes de Canarias en el que incluye la ruta de los Belenes de nuestro municipio. En la mañana de hoy, en esta misma Plaza del Ayuntamiento, el alcalde don Francisco Linares García, acompañado de la concejala de Fiesta, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de La Orotava, doña Delia Escobar, presentaban a todos un amplio programa de actos de la Navidad de nuestro municipio de La Orotava 2018-2019. Este programa de la Navidad forma un amplio abanico de posibilidades y diferentes actividades para venir a disfrutar a nuestro municipio. La Orotava en estas fechas se podrá disfrutar de un amplio navideño y único en Tenerife. Desde hoy, desde esta noche, desde estos días 30 de noviembre y hasta el próximo día 5 de enero del año 2019, se vivirán 40 intensos días de Navidad en nuestro municipio. Todas las personas que lo deseen podrán inscribirse en la tradicional y ya esperada ruta de los Belenes de nuestro municipio. También, desde luego, podrán participar en los numerosos eventos culturales, podrán asistir a los conciertos que se preparan también cada año, en ese tradicional y ya esperado concierto de fin de año, que viviremos en el Auditorio Teobaldo Power a cargo de la Agrupación Musical Orotava. Recordarles a todos y a todas también que están abiertas las diferentes inscripciones desde el Ayuntamiento de La Orotava para participar los escolares en los centros educativos de nuestro municipio de La Orotava, como pueden ser los concursos de Navidad, las tarjetas de Navidad, el Belén o los cuentos de la Navidad. Y continuar así, fomentando entre los más pequeños nuestras arraigadas costumbres de esta fiesta. En un largo etcétera de diferentes actividades que recoge un amplio programa de Navidad de La Orotava 2018-2019, que pueden consultar a través de la página web del Ayuntamiento de La Orotava en la dirección www.laorotava.es. Señoras, señores, para darles la bienvenida a todos y a todas a esta plaza del Ayuntamiento y a este comienzo de la Navidad en nuestro municipio, tiene la palabra a continuación el alcalde de esta Villa de La Orotava, el señor don Francisco Linares García. Gracias, Cándido. Buenas tardes, noches a todas, a todos. Francamente, es un espectáculo ver esta plaza casi llena. Cada año somos más, más niños, más madres, más padres, abuelos. Al final esto es un acto entrañable que hacemos cada año para aperturar a partir de hoy estas grandes fiestas en las cuales vamos a tener dos hechos importantes. Uno, vamos a abrir el portal, que rectifico algo que antes dijo Cándido. No es uno de los más grandes que hay en Canarias, es el más grande que hay en Canarias. Nos tenemos que sentir orgullosos de eso, porque este portal mide mil metros cuadrados. Esto, como ven ustedes, envuelve a toda esta plaza con un sentido hebreo y con un sentido histórico y para nosotros es un orgullo que sea uno de los lugares de encuentro visitados, no solamente por la gente que reside en nuestra villa, sino gente venida de muchísimas partes y un foco turístico importante. Esta noche también, dentro de unos instantes, vamos a poner en marcha las luces propias de esta fecha que van a darle un brillo especial a nuestro pueblo y a nuestra villa. Piensen ustedes que todo este esfuerzo, que es un esfuerzo económico, lo hacemos con los impuestos que pagamos todas y todos. Les pido a todas y todos que nos vean, que nos escuchen, que nos lean mañana, que lo cuidemos todo, que lo tengamos todo impecable durante este mes aproximadamente donde vamos a tener el pueblo espectacular, precioso, lleno de flores, lleno de luces, llenos de amor, llenos de cariño, que el ayuntamiento, en nombre de todas y todos, ha hecho un gran esfuerzo para que, como siempre, el pueblo tenga un aspecto impecable. Recordar a las personas que, desgraciadamente, no se encuentran ya aquí, del año pasado esta, pues todos tenemos a un familiar, a un amigo, a una amiga, a algún padre, madre, que aunque no se encuentren físicamente, estas fechas más que nunca, tener un recuerdo especial, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro recuerdo estar siempre con ellos. Y en estas fechas, pues sé que a todos nos cuesta algo más, pero un recuerdo especial también. Bien, un recuerdo especial, solidario para aquellas personas que, por distintas causas, no han encontrado un puesto de trabajo digno, acordándonos de ellos. Por suerte y porque las cosas van cambiando poquito a poco a lo largo de estos últimos años, mucha gente ha ido encontrando empleo, pero acordarnos todavía de los que no ha sido posible. Y en estas fechas hacemos un recuerdo especial también por ellos. Y el próximo año, cuando estemos todas y todos aquí, pues tengamos una circunstancia económica que vaya mejorando poquito a poco cada año. Este año es un año solidario también. Como siempre habrán muchos actos donde nos vamos a acordar de ayudar a los que menos tienen. Aquí tengo y tienen ustedes ahí el programa de actos. Es un gran folio grande, un DIN A4. Son 50 actos que van a haber durante casi un mes. El 90%, como está pasando hoy, hecho por nuestros grupos colectivos y escuelas. En este caso, esta tarde-noche tenemos aquí a las magníficas escuelas de música y danza que ya en sus 21 años nos acompaña siempre. Y yo creo que se merecen un aplauso enorme los profes, los niños, sus padres, sus madres y todos los que están aquí que han ensayado mucho para que salga bien. Acabo, antes del acto importante que los niños y las niñas esperan todo, que es darle a ese botón mágico que va a iluminar el portal y va a iluminar el pueblo. En nombre de la corporación que casi toda está aquí también, desearles que pasemos unas felices fiestas en compañía de aquellas personas que nos quieren, en compañía de aquellas personas que están en el entorno nuestro y con ese recuerdo amoroso, espiritual, de corazón y alma a los que desgraciadamente nos encuentran aquí. Felices fiestas a todos, feliz año y voy a pedir a dos niños que se han presentado voluntarios, Mireia y Levi, que vengan para acá, que como ven tienen unas ganas enormes, que pertenecen a la escuela de música y danza también y van a ser los encargados de darle al botón mágico que va a conectar toda la iluminación del portal y del pueblo. Noche de fe, noche de fe, noche de fe. Viva en cánticos llenos de amor Bueno, señores, ¡felices fiestas! A mí me gustaría esta noche pedirles a todos y a todas, sin duda alguna, en esa plaza del Ayuntamiento y con el cariño que se merecen, un aplauso mucho más grande para todos los operarios municipales y para todos los que de alguna forma especial en estos meses han puesto el cariño para este alumbrado y para este Belén. Un año más ellos y ellas vuelven a la plaza del Ayuntamiento bajo la dirección de sus profesoras y profesores y desde luego para nosotros un placer esta noche tenerlos con nosotros. Señoras, señores, la parte musical la pone esta noche los alumnos, las alumnas y el profesorado de la Escuela de Música y Danza para dar la bienvenida a la Navidad. ¡El aplauso para todos ellos! ¡Gracias! 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 Parampín, 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 parampán, parampín, con José y María, hay humilde de portar. Arriba mi calabaza, acabada de llenar, es la larga romana y su Dios será de reposar. Parampín, 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 parampán, parampín, con José y María, hay humilde de portar. Arriba mi calzones, que mi hermano os quiere dar, son de lana muy caliente, lo mejor de mi lugar. Parampín, parampín, parampía, parampín, parampín, parampán, parampín, con José y María, hay humilde de portar. Arriba mi calzones, que mi hermano os quiere dar, son de lana muy caliente, lo mejor de mi lugar. This night we pray, our life will show his dream, he hides, he shines, still loves. This night we pray, our life will show his dream, he hides, he shines, still loves. This night we pray, our life will show his dream, he hides, he shines, still loves. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nosotros esta noche vamos a darles más que merecido por lo bien que lo han hecho y las gracias por estar esta noche con nosotros un año más a los alumnos y a las alumnas, al profesorado y a la directiva de la Escuela Municipal de Música y Danza de la Villa de Rotaba. A todos ellos, el aplauso más fuerte. Y señoras, señores, recuerden que desde esta noche la Rotaba comienza la Navidad y comienza desde luego con dos de los actos que ya nos están esperando. El Mercadillo de la Navidad, ubicado en el patio de la Casa de la Cultura de San Agustín, que podemos disfrutar todos y todas hasta el próximo día 9 de diciembre. También la Plaza de la Constitución, en nada, nos acoge esta noche un acto que lleva por nombre de Tapas con Castaña, un evento en el que participan cuatro restaurantes, cuatro bodegas que estrenarán vinos y un guiño a las castañas. Señoras, señores, desde esta plaza del Ayuntamiento, y desde luego en nombre del Ayuntamiento de la Rotaba, a todos y a todas, son días de fiestas, días de estar en familia, días de estar con los nuestros. Así que con la Rotaba, ya con el Belén inaugurado, este alumbrado municipal, a todos, a todas, felices fiestas, a disfrutar, muy buenas noches, feliz Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!